Porque no pude enamorarme más, tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo he guardado deseos y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer, escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, te quiero de veras, si tú no regresas, me voy a morir ¡Ánimo Guatemala! Y por eso dije que pienso en ti